A ver Gaston A ver Gaston Te veo Es como si lo tuvieran mínimo de gráfico boludo, no se que pasa Tiene como un suavizado que no deja ver bien los... Algo hay que desactivar viste Vos tambien se te ve raro Si Como muy grisáceo Si, pero ademas como la textura, la definición, no se... Claro, eso es Vamos a ir a por aquel, digo... Como era para marcar? No me olvide Si Si, ahí nos queda Cuando Cuando nuestros amigos de Sri Lanka se conecten Si Si Sri Lanka Ahí esta Y ahora Con patroides entre el maizal La mejor idea que se me puede ocurrir Si Si Ya hay gente Osea Bombitos ¿Se la ponemos? Uy, lo perro Acá está la pista Vamos a ver, se la vamos a tener que poner a estos choppers Vamos a ver este tambien Ay, estoy tirando a tener un fajero Oh, allá hay una De la de los bichines De una enjambre En ese hay que matar a la... Uy, ¿ya le tiraste? Si Ah, ¿compraste munición incendiaria? Si, si Bueno Ahí que viene Uy, allá hay uno incendiaria, si A la derecha Me viene para acá Vamos allá atrás Joder, nenas No Uy, no Disparale Morió Gracias Si ves Hay un caballo Y unos... Cuervos Oh, no Estás Ah, si Estás Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Uh, un zombie Te va a gustar Ah, se corrió justito Se escucha un tiro Se escucha un tiro Oh, se escucha un tiro, si Hay gente Una próxima pista Bueno, queda mucha bala Opa Estás apelando al refliño Acá, mirá ¿A dónde? ¿Qué? ¿Ahí hay gente? Me marca azul acá Ah Fuera que hay un zombie Malísimo Estoy disparando muy mal Acá cerca la pista, digamos Otra esta Otra esta Uy, se la puse justito en la cabeza Y viene otro Mirá, están desterrando el 8 No llegamos Vamos a tener que ir rápido A Minerfall A Minerfall Vamos a cruzar acá A ver los bichines, eh Seguí arrancando exactamente para el otro lado Me fui a cualquier lado Ah, yo pensé que estaba agarrándole yo No me Bueno, esa es la dirección, pero date vuelta Completamente Vas bien, pero para el otro lado Pero exactamente Al contrario de lo que estás haciendo No, pero tenemos que seguir derecho igual Es más, creo que tenemos que ir por acá No, está bien este camino Como para caer bien por el lugar obvio ¡Guarda! Guarda Me gusta esta zona Que linda esa casita Ese nido de... De pájaras ¡Oh! 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 ¡Pum! Acá hay otro ¡No! ¡Le re! ¡Chuta! ¡Pobrecito! Este 50% ¡Oh! ¿Vos tocaste la campana? Sí ¡Se tarado! Quería agarrarlo ¡Qué gana de morir! Se me venía haciendo el Splinter Cell ¡Ting! ¡Quería agarrarlo! ¿Para qué? Ya está por acá esta gente ¡Opa! Acá hay un... Un berrinchudo de estos Grandotes ¿Pero por qué no el cuchillo? Me mandé, pero ¿Quién? Sí, sí, pero pará, porque nos van a matar Ya están desterrando, ya terminan Vamos a tener que ir a buscarlos Ven acá abajo Acá abajo Ya estamos en el... Listo No, encima me regalé, boludo Porque ellos nos pueden ver Listo, recogió el premio, nos puede recontraver Vamos, vamos Quedate quietito, a ver No, no se escucha nada No sé dónde ir Acá tiene que estar Adentro No, acá arriba, boludo Acá tiene toda la pinta Alguien está hablando Sí, sí Pero se vea herido allá Se puede haber escapado tranquilamente Sí Allá está ¿A dónde? Acá Explotó algo Deben ir a la salida Deben ir a la salida ¿Ahora ya irán? Sí, chonmeate eso No, por acá No, por acá no pasaron No, al pegar Allá está Ahí Está ahí Ahí No sé si será el del premio No creo, no creo. Ahí está. Se la puse. No me come el bicho del mar. Ahí está muerto. Poya. ¿Y tenía algo? Este para mí no era el que tenía, de hecho no. Parece que no. Y van a ir a extraer. La fundición Kingframe. Uff, que re lejos. Podríamos intentarlo, pero... No vamos a llegar. Bueno, bajamos unos. Por lo menos. Le quitamos los pelos a Mou. Ay. Me quedé sin... Tiradito estaba. No. Está re bien hecho, ¿no? Uh-huh. Acá está el... Nooooo. La que sin bala me la va a reponer. No. Oh, ¿sí puido el tiro? ¿Qué tal? ¿Dónde? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No. Ah... No. 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 ¿Para sea? No Mira, como recogieron un premio, no entiendo Capaz que los mataron y... Pero tendría que haber aparecido tal, fulano mató a tal No, están parralortando Acá hay tiroteo, ¿no? Sí, acá Escúchame, escúchame, escúchame Acá está la pata Oh, ahí está, choronga Bien Si le pegás bien en la cabecita esa que llevan colgando Uy, uy, uy Disparo Oh, ¿no estás jugando? Sí, sí ¿Alguien te está pegando? Sí, el... No sé No Y es un juego... Ay, eso Estoy haciendo cualquiera Tengo que esperar un poquito Pero yo había escuchado tiros por acá Sí No se le pegó No se le pegó No se le pegó No se le pegó Ahí Se la puse Se la poní, se la poní Ahí está muerto ¿Murió? Ah, no ¿Qué cosa está muerto? No, hijo de puta Pasar mal la información Me suicidé Uy, me la dio No, no me la dio Se la puse No, se la puse No tengo bala No lo veo No, fue un hechazo Se la puse ¿Te he matado vos? No, no, ahí está el culo ¿Te mataste? Sí Bien No, ¿qué pasó? Ah, pensé que te habían matado, chaval Apretá la E a ver si te deja ver a alguien Uh, ahora fue a ver a los cazadores ¿Los ves? No Yo no tengo balas De ningún tipo, chaval Ah, vamos a la sala A la extracción Ya estamos cerca Pero no tengo balas Estoy a puro cuchi No, 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 no No, boludo Vas a tener que hacer todo acá Yo me quedé sin balas ¿A dónde está el...? Ahí ¿A dónde está...? Deja tú Ahí, ahí, ahí está Me estoy curando Ahora aguantad, ¿no? No creo que haya más Vamos, que ganamos Sí Un headshot Adentro Me metí un par de tiros Al hijo de puta No se moría Bueno, no nos fuimos Con las manos vacías No, no Me gustaría Subirle los gráficos Boludo Se ve re choto Y sé que se puede ver mejor Algo activado La está cagando Tuve un logro Sí, matar tu primer Sí Sí Sí, justo hoy lo miré Y yo ya lo tengo Desde la vez pasada Pero... No... 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 No...